De todas las instituciones, fundaciones que a uno de repente le piden apoyo, yo creo que esta es la que más hago con orgullo, con alegría y con muchas ganas. ¿Por qué? Porque acercar al deporte, en este caso al tenis, a los niños, es una muy loable iniciativa. Tenis para Chile, un nuevo sueño para nuestro país. Muy bueno el nombre, Tenis para Chile. Así que si tú eres chileno, tenis que apoyarlo. Gracias.